y amigas de Guamalia del Departamento del Meta. Hoy queremos agradecer a nuestro señor gobernador Juan Guillermo Zulaga y al director de Tránsito y Transporte, el doctor Plata. Estamos celebrando el convenio del administrativo en el cual regularemos el tránsito del municipio. Habrán exigencias por salvar su vida. ¿En qué consiste, director? Sí, este convenio es muy importante para aunar esfuerzos, para tratar de disminuir las tasas de sinestralidad y mortalidad en el municipio y en el Departamento del Meta. Alcalde, este convenio nos va a permitir que menos babalunos se accidenten y mueran en su municipio. Vamos a controlar las empresas asociadas a Ecopetrol para que cumplan la normatividad vigente y así ayudar a las empresas legalmente constituidas. Vamos a hacer el control para que nuestros jóvenes no se accidenten en su municipio. Es un convenio muy importante y esta unión interinstitucional nos va a permitir llegar efectivamente a los municipios del Departamento del Meta y hoy especialmente al municipio de Guamal. Amigos y amigos de Guamal, llegó la hora cero de regular el tránsito en Guamal. Estemos atentos. Guamal, tierra de progreso, tierra de todos.